Por favor, vamos a dialogar con nosotros, vamos a dialogar con nosotros. En representación de la Alcaldía Mayor, quien es la autoridad de SAC, caballos, ¿cuál es su responsabilidad de la Alcaldía Mayor? Secretario de Tecnología. ¿Usted está mandatado por el Alcaldía Mayor? Sí, yo trabajo con la Alcaldía Mayor. ¿Y está mandatado para dialogar con nosotros? Bueno, yo quiero un representante del gobierno y yo soy un representante de la Alcaldía Mayor. Correcto, o sea, usted se considera el 12 representante del Alcaldía Mayor en este diálogo. Correcto, me alegro mucho. Entonces, la situación que tenemos, usted habló de la ley, nosotros respetamos esa ley, respetamos la soberanía y le pido discurso porque aquí ha habido signos de violencia, si se explotaran los carros, nosotros ya hemos sufrido destrozos durante tres años, y sufrimos destrozos a la moral y a la vida de los venezolanos. Un presidente que salió de todas las manos y nosotros estamos aquí simplemente reclamando de que hay personas que violaron la ley de la CARO, porque ellos ayer violaron la ley. ¿Qué personas? Las personas que supuestamente se encuentran dentro del consulado. ¿A ustedes suponen que hay personas? Supuestamente. Esa es la pregunta. Ah, ya, ese es el tema. Disculpen. Yo quiero aclarar con el embajador, porque aquí hemos tratado un tema que a mí me parece que es importante, y el representante de la alcaldía mayor tiene que hablar con la ley, que va a salvaguardar el todo externo a la embajada del Estado Urano, acreditada por la ley, tanto a sus personeros como a su propiedad. Se escapó un poco de las manos de lo que está salvaguardando la propiedad privada, el descuoso que se le hizo a los vehículos, que yo sé, por la alcaldía mayor, que es una responsabilidad diplomática. Estos vehículos en este momento no están identificados con sus placas, que los podría determinar como vehículos consulares o vehículos diplomáticos. O sea, hasta este momento lo estoy diciendo, la alcaldía mayor, con todo el respeto que se merece, la embajada del Estado Urano de Venezuela va a salvaguardar la propiedad privada. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros vamos a respetar los acuerdos internacionales que legalmente han sido suscritos por los gobiernos venezolanos. Eso implica que nosotros vamos a respetar la territorialidad cubana en la embajada. Lo único que nosotros queremos es, primero que se nos aclare, si hay ciudadanos venezolanos dentro del recinto de la embajada cubana. Segundo, nosotros queremos que, por favor, usted nos aclare, si están dispuestos a darle asilo a ciudadanos venezolanos que lo soliciten ante el gobierno cubano. A la embajada cubana está dispuesto a otorgar asilo. a ciudadanos venezolanos que lo soliciten ante el gobierno de Cuba. Esas son las cosas por ahora y vamos a hacer un trabajo que se ha pasado. Bueno, la segunda pregunta suya, si usted conoce el derecho internacional, debe saber que tanto Venezuela como Cuba tenemos derecho a la posibilidad de que un ciudadano sea evaluado para recibir asilo político en cualquier sede diplomática de ustedes en América Latina y de nosotros. Eso es una convención, es un acuerdo internacional al cual se deben todos los estados por igual. Es muy importante que usted es abogado, seguramente conoce entonces usted también, este principio sagrado en América Latina de tradición de décadas, el derecho a otorgar asilo, además lo califica el Estado que da el asilo al ciudadano que lo solicita en un tercer país. Eso es un principio sagrado. Por lo tanto, esa es una pregunta que en realidad tiene una sola respuesta, la misma que darían ustedes en cualquier embajada venezolana y la que daría Brasil en cualquier embajada latinoamericana, Cuba o cualquier otro país. Eso es una convención, es un acuerdo y una tradición al cual nos debemos por el derecho internacional todos los gobiernos y los estados de América Latina. La primera pregunta le puedo afirmar categóricamente que no se encuentra en la sede diplomática de Cuba en Venezuela ningún ciudadano venezolano y además agrego que ningún ciudadano venezolano ha solicitado asilo a nuestra embajada. Eso lo afirmamos ante ustedes, ante el público venezolano, podemos decir con la autoridad que merece un embajador, que merece una sede diplomática, de manera pública internacionalmente, esto se puede reflejar ante la opinión del mundo entero, están grabando y por supuesto ante la opinión pública del pueblo venezolano que jamás le hemos mentido ni le mentiremos. En la embajada de Cuba en Venezuela no se encuentra ningún ciudadano asilado. Eso que se afirma a través de rumores, a través de afirmaciones, que nosotros hemos escuchado también, es absolutamente falso. ¿Y dónde se salen esos rumores que los vecinos dicen haber visto entrar carros donde yo, donde Joao Cabello, y de Valera, Nicolás Maduro? ¿Esto es totalmente falso? Yo le he sugerido a usted que le pregunto a los vecinos, y los vecinos le podrán precisar si efectivamente es así, porque eso que usted dice se lo escuché yo a una periodista venezolana, que por supuesto respeto sus opiniones, respeto dónde puede haber salido esa fuente, pero lo conveniente, estamos aquí en el vecindario, hablen con los vecinos, lo encuentren en el vecino que haya visto a Joao Cabello, tráiganoslo aquí, y que mirándonos a los ojos a nosotros, nos los diga, que quede constancia, pongan cámaras alrededor de esta embajada, el tiempo que ustedes quieran, es el territorio de los vecinos, tienen derecho a hacerlo, y comprobarán algún día, que es una flagrante mentira. Mire, por favor, la sociedad civil, verdaderamente, se siente, está muy sentida, como se ha hecho, reciente, producido el día de ayer, y le queremos, en nombre de Venezuela, de profesionales, de la sociedad civil, de la gente democrática, de la gente honesta, de la gente que vive en Concordia, le ratificamos que Venezuela va a cumplir, como ha cumplido siempre, la normativa internacional que rige la materia diplomática. Quiere decir, que va a respetar, como lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo, las inmunidades diplomáticas y los privilegios, tanto de la cabeza de la delegación diplomática, que es usted, como de los otros miembros de la misión diplomática y de sus bienes. Al tiempo le digo que es necesario que el pueblo de Venezuela constate de una fuente seria, de una fuente real, que aquí no se encuentran ninguna de las personas que estamos discutiendo en este momento. Necesitamos, embajador, una prueba real, necesitamos saber que aquí no se encuentran las personas que presumimos que están acá. Necesitamos sinceridad absoluta, necesitamos darle a aquella gente venderle un poquito de paz, porque no queremos hechos de violencia, lo que queremos es vivir en concordia y queremos respetar la normativa legal internacional que es ley para Venezuela y que está vigente y estará vigente y que Venezuela forma parte de ese acuerdo al igual que en muchísimos países y Cuba también. le pedimos, embajador, por favor, que mediante el medio que usted designe, el medio más adecuado, el más idóneo, determine, o sea, nos haga saber si aquí se encuentra realmente un miembro de lo que fue antes el gabinete del gobierno del teniendo del gobierno Hugo Chávez Friar. ¿Aquí quisiera agregar algo más? Yo también, yo te quiero agregar a la gente con la voz. Fíjate que la persona quizás menos indicada que debiera estar aquí soy yo. Yo soy miembro de la Coordinadora Democrática de Acción Cívica. Nosotros hace un año organizamos una protesta entre las bajadas de Cuba. Es más, cuando se está organizando, yo te vi como internacionalista, como estudiosa de los asuntos internacionales y respetuosa del derecho internacional, que lo hiciéramos a tantos nuestros de la Embajada de Cuba a la protesta porque era territorio internacional y hay que respetar los derechos del territorio internacional. Yo estuve acá, yo fui seguida dos veces, no sé quiénes fueron los que seguían, pero lo cierto es que la señora que salió en todos los periódicos, Irma Maes, que yo la conocí ese día y que fuimos rodeadas por los círculos bolivarianos, que fue la primera vez que yo sentí la violencia de los círculos bolivarianos, armados, insultando, de verdad que para mí fue la primera experiencia que yo decía, bueno, a nivel de Venezuela, ¿qué es lo que está pasando? Porque Venezuela no era un país de odios. Yo conocí inclusive, pues yo trabajaba en la Comisión de Política y Servicios de Diputados, yo trabajé 10 años en el Congreso en Política y Servicios de Diputados, tuve la oportunidad de recibir el presidente de la Asamblea Nacional de ese entonces, tuve de hablar y compartir con la comunidad cubana tanto de la oposición, porque he conocido mucho de la oposición cubana como de la actual del gobierno hace 10 años atrás y te digo, el secuestro de Irma Maez, la tortura de Irma Maez por 14 personas que todos hablaban con un pano y la insultaban preguntando lo que se tenía de información porque eran miembros del Frente Institucional Militar, retirados, que querían que se había una información contra que se estaban conspirando contra contra el gobierno, ¿no? Nosotros somos civiles, nosotros estamos haciendo oposición al gobierno porque creemos en una democracia y libertad y creemos que aquí. No, no, yo no trabajo en una democracia y yo soy internacionalista, me gradué en Francia, me gradué aquí en Venezuela, tuve que hacer la carrera dos veces y estuve en Ginegra, pues mi esposo estuvo en Ginegra en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y soy respetuosa. Sí, una organización civil, una organización civil con la Coordinadora Democrática de Acción Cívica y lo que yo viví ayer, créanme, embajador, yo estaba a una cuadra de la entrada a Miraflores y como fuimos los blancos tiradores, yo no quiero violencia, yo no deseo la violencia, pero esta gente que está reaccionando, está reaccionando por lo que pasó ayer, porque se ha dicho, se ha repetido miles de veces que hay siembra de armas que tienen el apoyo de Cuba, entonces, yo quiero, de verdad, realmente, porque si las personas que están aquí, si hay personas, embajador, si usted lo niega ya, ok, se respeta, porque se sucede diplomática y es un territorio internacional, este territorio no se tiene que respetar y se tiene que garantizar, pero si esas personas que han instigado a violencia, ese mismo presidente, han instigado con su verbo moral, oral, con su verbo oral a la violencia, Iri Valera, esa es la información que me dio esta mañana, Iri Valera, que estaba aquí, este, y Diosdado, cabello, si han instigado a la violencia, embajador, por favor, yo sería bueno que no le dieran asilo diplomático, porque tendría que ser por los colos. Yo quería tener una pregunta, una pregunta, mi pregunta es, mi pregunta es, ya ha habido personas que están acá que son venezolanos, yo creo que ellos deberían, antes de recibir el asilo, deberían al menos dar cara, y decir, mira, nosotros no tenemos armas, no contribuimos con la violencia de eso, ¿qué es lo que se le da? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Ah? Mi pregunta es, ¿Usted le daría a los políticos indígenas a las personas de Olao Cabello, Iri Galera, y la del Parlamento? Usted es internacionalista, ustedes saben muy bien que hay un principio que es que cada Estado tiene la potestad de determinar a quién asila y a quién no asila. Eso es un principio abierto, un principio abierto, que no se puede cerrar por ningún otro Estado. Y aquí no está planteado ese tema, porque aquí ningún ciudadano venezolano ha solicitado asilo y no se encuentra ningún ciudadano venezolano. Lo primero que es un pedazo del territorio de otro país que hay que respetar. Estas personas, la inmensa mayoría, tal vez no saben que si rompieran en esta embajada o en cualquiera otra, los representantes de ese país soberano se verían obligados a reaccionar como reacción a un pueblo cuando es atacado por otro país. No hay términos medios, no hay otras posibilidades. Es importante que se sepa eso, muy importante, porque nosotros, por supuesto, no queremos derramamiento de sangre, absolutamente. todo lo contrario. Queremos inmensamente a este pueblo como si fuera nuestro propio pueblo. Razones históricas, razones humanas son conocidas. De lo que se trata ahora es muy concretamente de explicarle a estas personas que tal vez hay entre ellos ciertas personas que los están manipulando. Y nosotros conocemos a algunas de esas personas. Incluso llegó muy temprano uno de ellos, el señor Ricardo Kelly. Es el mismo señor que hace un tiempo atrás habló de la existencia de 1500 agentes de un super James Bond que había aquí en Venezuela, cubano, y se demostró que era absolutamente de una pompa de jabón, una gran mentira fabricada para una circunstancia electoral. de lo que se trata es de un principio que hay que respetar. Junto con eso, muy importante, es que se respete esta sede. Esta sede en este momento, yo quiero que usted sepa, señor alcalde, no tiene electricidad. Esta sede no tiene agua. Esta sede está siendo asediada como nos asedia a nosotros desde hace 40 años Estados Unidos y jamás le hemos hecho una concesión a ningún imperio ni a nadie que venga por la fuerza a imponerse a nuestro país. Y ustedes seguramente que harían lo mismo. Y hay que explicarle, persuadir a esas personas que se están yagando civilizadamente y la violencia siempre deja saldos lamentables. Y aquí se ha empezado con violencia destrozando autos nuestros golpeando las puertas diciéndonos además que se va a tomar la embajada de Cuba. Son palabras expresadas por el señor Kelly delante de un policía de Baruta delante de una autoridad de esta alcaldía que se va a tomar una embajada y ese policía se comunicó e informó y lamentablemente siguieron viniendo personas confundidas evidentemente manipuladas por un pequeño grupo que tal vez si quieren que haya un hecho de sangre lamentable. No podemos ser ingenuos ni ustedes ni nosotros. Ustedes saben muy bien que hay que respetar una sede diplomática. Ellos deben saberlo también los que están ahí. Porque están siendo manipulados con esa intención de ingresar violentamente por esas puertas y eso nos obligaría a nosotros a reaccionar como lo haría nuestro pueblo en caso de que sea agredido. Defenderíamos este pedazo de tierra hasta por nuestras propias vidas. Y no es esto un discurso. Los cubanos no hacemos discurso. Lo hemos demostrado muchas veces. Yo los invito a evitar una tragedia. Está en las manos de ustedes, alcalde. Está en las manos ustedes. Aquí también hay niños, aquí también hay mujeres. Nos están agrediendo, nos han cortado la electricidad, nos han quitado el agua. Ahí hay niños sin agua, ahí hay niños sin electricidad. Se nos ha afirmado que vamos a estar bloqueados, no podemos ingresar alimentos. Ahí hay niños que van a pasar hambre, mujeres, hombres, que vamos a pasar hambre. ¿Por qué? ¿Qué derecho tienen a actuar de esa manera? Pues es un principio justo, humanitario, democrático, sincero. Debemos de ir ahí a esas cosas tan profundas. Mi palabra es la palabra de un pueblo y es la palabra de un Estado. En todo lo que he dicho aquí, absolutamente, he sido absolutamente, como siempre somos los cubanos, transparentes y precisos. Ustedes me preguntaron y yo les he respondido. aquí no se encuentra ningún venezolano asilado. Si ese es el pretexto que quieren utilizar alguno para provocar un hecho de violencia de incalculables consecuencias, ese pretexto debe ser desaparecido. Debe ser desaparecido. y si siguen actuando de esa manera y provocan finalmente que esas personas se movilicen contra esta embajada a partir de ese pretexto infame y mentiroso, la sanción de la historia y de la comunidad internacional sería todavía mucho más trascendente y mucho más categórica hacia quienes tienen esa responsabilidad en este momento que son ustedes, especialmente ustedes, las autoridades de la municipalidad de la alcaldía de Baruta y de la alcaldía mayor. ¿Perdito el mandador porque yo creo que es importante lo que me es que yo no promuevo ni invasiones ni tomas de sedes climáticas ni tomas de calle eso es lo que hemos tenido en estos últimos tiempos. Lo que sí también quiero decir embajador, yo no voy a alzar ni un solo revólver, ni una sola pistola, ni un solo pal en contra de la gente que está allá afuera. O sea, le quiero decir de la mejor manera porque yo no voy a hacer lo que aquí se hizo ayer en Venezuela que fue disparar. A mí me dispararon ayer embajador. Yo no estaba empuñando un arma, yo no estaba cayendo de las piedras a Mirafuores, yo estaba en una protesta pacífica que en los regnes democráticos existe la posibilidad de que la gente exprese lo que mejor le parece. El equipo de intervención hasta ahora ha tenido manifestaciones no pacíficas sino al contrario muy violentas. Le digo, usted está informándose en este instante, nosotros hemos vivido este asedio desde muy temprano en la mañana. Aquí ha habido actos de violencia, han destruido automóviles de esta embajada deliberadamente. han golpeado esa puerta y han amenazado con que ingresan en la embajada. No han dado ultimato incluso. De manera que la situación incluye la violencia y de ahí la gran preocupación nuestra y de ahí este diálogo para evitar que ese brote de violencia que está presente en lo que están manifestando no pacíficamente, por favor no se le escape de las manos de usted como máxima autoridad de este municipio al cual pertenece nuestra embajada. Lamentablemente en esta ocasión señor alcalde se ha ido de las manos lo que está sucediendo y cuando un grupo de personas más o menos de 100, 200, 300, 400 personas son instilladas a la violencia o a determinadas circunstancias emocionales puede provocarse. Yo le digo lo siguiente, más que discusiones conceptuales yo les invito a ustedes a encontrar una solución inmediata y evitar que esto pueda irse de las manos a ustedes y a nosotros. Yo quiero insistir en el mago que usted está totalmente al acuerdo de la fe en el mago tiene que estar recuerdada yo no en ningún momento le he ordenado que aquí se corte la luz o se corte jamás haría una... Bueno, lo desconozco, lo desconozco. Pero embajador... Es importante conocerlo porque usted es una autoridad y es importante saber que hay personas ahí que son capaces de detectar la luz que le va a evitar que se le va a evitar que entren alimento es muy importante saber quién es con estas personas. Es muy importante saber que esas personas están diciendo que van a tomar la embajada de Cuba. ¿Usted sabe lo que eso significa? Estoy claro, apajor. Apajor, le digo algo. Usted cuando se quiera en la fiesta se abre la sede en la embajada y la gente pasea con la sede en la embajada y la gente va con la sede y se comparte cualquier cosa, ¿no? y acenando a su inteligencia yo creo que aquí vamos a estar poniendo en duda o no en duda la palabra porque si a la vez le damos muchas informaciones van a ir bien y ya hay una desconfianza y yo creo que esto se termina ya. No, disculpen, no, no, yo lo invito a usted como invitado mío, como ir a usted de invitado de la embajada de los Estados Unidos como van a mi casa y como vienen a esta embajada que está permanentemente abierta por los ciudadanos venezolanos abierta ahí esa puerta entran y salen los emisionados venezolanos diariamente en condiciones normales pero lo que yo no puedo es aceptar porque no lo aceptan ningún embajador no lo aceptan ningún país que se revise su territorio este es el territorio cubano para dudar de la palabra de esa persona que representa a ese pueblo ustedes tienen el derecho disculpen ustedes tienen el derecho de tomar estas cámaras apostarlas alrededor de la embajada eso es un derecho de ustedes siglos siglos y entonces ahí estará la verdad pero lo que es inadmisible para el honor la dignidad y los principios internacionales es lo que ustedes piden eso es inadmisible en el régimen democrático existe la posibilidad de que la gente exprese lo que mejor le parece esta hasta ahora ha tenido manifestaciones no pacíficas sino al contrario muy violentas le digo usted está informándose en este instante nosotros hemos vivido esta serie desde muy temprano en la mañana aquí ha habido actos de violencia han destruido automóviles de esta embajada deliberadamente han golpeado esa puerta y han amenazado con que ingresan en la embajada no han dado ultimátum incluso de manera de manera que la situación incluye la violencia y de ahí la gran preocupación nuestra y de ahí este diálogo para evitar que ese brote de violencia que está presente en lo que están manifestando no pacíficamente por favor no se le escape de las manos de usted como máxima autoridad de este municipio al cual pertenece nuestra embajada lo que le quiero decir es que ustedes están aquí sin electricidad y ustedes si tienen un vaso de agua no se lo podemos ofrecer no le hemos podido brindar ni café no hay descortesía nuestra no podemos hacer café eso es violencia eso es presión eso es insultante eso es ya así en estos términos como está planteado un escándalo internacional que lamentablemente al margen de nuestra voluntad ya se está dando porque estos señores una buena parte inocentes ingenuamente le han hecho creer algo que es falso ustedes me piden algo que le insisto con mucho respeto con absoluto respeto no está previsto en las normas internacionales del derecho de asilo ustedes tienen ustedes y las autoridades de ustedes pero el problema es que 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 enfrentamiento ponga usted un cordón para evitar si es que sea necesario si no lo es necesario pues no se necesita usted determina eso pero pueden violentar la integridad de esta embajada ya lo están empezando a hacer ya lo han hecho no es teoría alcalde entienden ustedes llevamos horas sin agua sin electricidad por favor que se acepte incluso conversar en esos términos estimar de ahora en adelante cuando restablecen la electricidad cuando restablecen el agua eso es un bochorno internacional lo que está sucediendo en este momento eso va contra los principios éticos humanitarios un demócrata un humanista no puede admitir tener a niños sin agua sin electricidad y sin comida eso es un principio humanitario ético el derecho que tiene cada país a defender la sede diplomática acreditada en otro país y el deber del otro país de darle absoluta seguridad ese deber aquí se ha incumplido de manera evidente en el transcurso del día de hoy pero no aún dejándose condiciones para una situación que sería altamente grave y de consecuencias imprevisibles se trata de evitar la manipulación de esas personas en un pequeño grupo que le está mintiendo y a partir de una mentira están tratando de violentar esta embajada un sujeto llamado Ricardo que es el primero que llegó ahí y dijo que esta embajada iba a ser asaltada en sus primeras palabras y que después de él vendrían otras muchas personas se llamó a la llamé a la alcalde el alcalde no se encontraba se habló con la autoridad correspondiente enviaron un pequeño grupo de policías dos o tres policías ellos los propios policías se alarmaron cuando escucharon a esa persona decir que iban a asaltar la embajada de Cuba y pidieron refuerzo a la policía metropolitana pero un pequeño grupo también de policías sí es importante sí pero él no lo ¿usted lo sabía? ¿usted lo sabía? la gravedad de esta situación ¿usted lo sabía? ¿usted lo sabía? la electricidad del agua que aquí hay niños y aquí hay mujeres ¿usted lo sabía? que se está violando para delante el derecho internacional la soberanía del país ¿usted lo sabía? que es como si nos hubieran echado gases la quimena o peor porque no tenemos agua no tenemos electricidad que esto es violencia que es en cualquier tratado en cualquier todo internacional es violencia y eso ha sido yo durante aquí desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 5 y cuarto en este momento estamos dialogando violencia y sí ahorita cuando se vaya la luz no podemos ver yo propongo que ustedes cumplan con el deber que les corresponde en primer lugar que es hablar con estas personas decirles que ellos tienen el derecho de seguir si desean ahí el tiempo que perduren en sus vidas dejar otras personas que se reemplacen si ellos tienen la duda y tienen el derecho tal vez ellos a dudar como nosotros tenemos el derecho y el deber a decir lo que exactamente es ellos tienen entonces si dudan de nuestra palabra todo el derecho por favor a estar el tiempo que ellos desean a nosotros realmente ese aspecto es absolutamente absolutamente de la responsabilidad de ustedes de sus territorios venezolanos ahora las situaciones de hostigamiento de bloqueo de agresiones a vehículos de golpes en las puertas de intentos de entrar a la embajada son demasiado demasiado violatorios del derecho internacional y les repito bueno yo no lo sé porque ni estoy ahí me dañaron las cámaras me dañaron las cámaras me dañaron las cámaras no sé lo que está pasando en realidad mire en realidad en realidad este acto de violencia comenzaron hace 3 días 4 días empezaron hace 3 o 4 días déjenme decirle que aquí en este lugar antes que comenzaran los actos de violencia en este lugar antes que comenzaran los actos de violencia ayer aquí en este lugar el martes por la noche aquí se produjeron disparos al aire aquí se quemaron caucos a la entrada de nuestra embajada y lanzaron un coctel monotón sobre esa puerta que está allí yo primero que todo esa es una pregunta que no sé su intención yo como embajador me preguntaron ellos si en la embajada de Cuba en Venezuela había algún asilado o más precisamente el señor Diosdado Cabello y he afirmado categóricamente que en esta embajada no hay ningún asilado venezolano ni ningún venezolano nos ha pedido así esa es la palabra de Cuba en la cual hay que confiar y hay que respetar la prerrogativa por supuesto suya yo soy una figura política pero donde está el señor aquí presente enrique donde está el problema dentro de la embajada o fuera de la embajada está fuera de la embajada eso le compete a ustedes la policía metropolitana y la policía de la garanta garantiza que no va a preparar nadie para la embajada de la embajada en este momento no pueden garantizarlo si esas personas deciden hacerlo ya usted tiene cuántos policías aquí en estos momentos no se puede garantizar usted lo puede garantizar en el futuro no yo lo garantizo ¿cuántas personas perdió? ya 40 policías ¿no es suficiente? no, para mí es suficiente bueno, ¿cómo lo van a hacer? no se van a lanzar y no se desea y no es posible y no deseamos y no admitiríamos que frente a nuestra embajada hubiera palo o sea, sería para nosotros muy triste que frente a nuestra embajada hubiera violencia por supuesto mucho más triste que lo hubiera dentro bien, son las 11.50 minutos vean bien varias cosas vean bien ese señor en 2002 violaron o sea, los señores que están ahí violaron flagrantemente todas las leyes internacionales todo el derecho internacional todo el derecho todas las leyes del derecho internacional las violaron pero no solo eso al señor asesino del estado Miranda no se le vio en ninguna ocasión interés por restablecer la luz por incluso pensar en los niños que estaban dentro de la embajada para que se les diera agua y se les alimentara para nada y tuvo la digamos la muy desafortunada idea de decir que bueno así como en una fiesta que hace la embajada en donde reciben a la gente y la gente a Andy camina por ahí que lo dejaran caminar a ellos y meterse a averiguar si había si había algún asilado vean ustedes quienes son estos fascistas como son como se comportan la internacionalista que está y trabajó en la asamblea nacional en la comisión de política interior lo peor de todo es que esa señora es internacionalista conoce el derecho internacional sabe que lo que estaban haciendo allí era una asquerosidad claro una violación así actúa la derecha eso que asomaron ellos durante treinta y pico de horas en abril de dos mil dos es lo mismo que nos van a asomar a nosotros siempre eso está crudito hasta el día de hoy Enrique Capriles el asesino de Miranda hasta el día de hoy nunca pidió disculpas por eso jamás jamás como tampoco se disculpó por los once muertos del quince de abril pasado ni por ningún hecho de violencia ni por ningún hecho de violencia ese señor que está ahí y el señor Vivas estaba prácticamente haciendo de montonero ahí el que era jefe de la policía guardia pretoriana exacto entonces qué es lo que estamos encontrando quiénes son ellos qué es lo que hicieron y sobre todo quiénes después se vistieron de angelitos sí ahí hay dos que bueno que después entonces se convirtieron en chavistas máximo sí ultra 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 chavistas sí pero ahí la lectura que le da el embajador cubano y y la fuerza ideológica los ubica a cada uno de ellos ubica el fascismo y y le dice usted alcalde no piensa hacer nada y usted comisario no piensa hacer nada y ellos de brazos cruzados porque estaban alentando todos los hechos de violencia y afectando un gobierno de facto de facto y no quiere que los llamen golpistas y violadores yo creo que este es uno de los ejemplos más terribles de lo que fue de lo que fue la de lo que ha sido el fascismo ¿no? este y los muertos de Puente Yaguno y bueno más recientemente el 15 de abril menos